Muy buenos días para todas, para todos. Esta es una invitación muy especial al lanzamiento, presentación de los libros del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales HITCA, la cual se desarrollará en la sede de las nieves de la librería de la Universidad Nacional de Colombia el jueves 31 de octubre a partir de las 3 de la tarde. En esta ocasión estaremos presentando tres libros editados por HITCA en el último año con edición de la Universidad Nacional de Colombia, UNIJUS. El primero de ellos se llama Estándar Ambiental, con ocasión del debate sobre conflictos ambientales en estudios de caso con ocasión del tema del acuerdo de paz y en posacuerdo. El número dos tiene que ver con los derechos ambientales y la paz ambiental, también con ocasión de acuerdos de paz. Y el tercero, Derechos Ambientales en perspectiva de integralidad, la cuarta edición que presenta la Universidad Nacional de Colombia. En esta presentación haremos un análisis sobre el sentido que tienen estas publicaciones para el estado actual del debate de los derechos ambientales, la paz ambiental y los distintos mecanismos de resolución de la conflictividad ambiental, con ocasión de las afectaciones a derechos de poblaciones en los territorios, en particular pueblos y sociedades tradicionales, comunidades campesinas y comunidades urbanas marginadas, entendiendo que el estándar constitucional de protección es importante, pero que en ocasiones, con ocasión del desarrollo de múltiples conflictos en el territorio, tienen afectaciones significativas a los ecosistemas y las culturas. Les esperamos el jueves 31 de octubre a las 3 de la tarde, en la sede de la librería de la Universidad Nacional, en Las Nieves. Serán todas y todos bienvenidos. Muchas gracias.